Hola a todos, bienvenidos al canal, estamos aquí de vuelta con otro episodio de Jedi Survivor así que vamos a continuar y lo dejamos por aquí que habíamos rescatado al Jedi y se supone que había aquí una cuerda para ir para allá Había una cuerda, una cuerda ¿Se puede acceder desde el otro lado? ¿Se puede acceder aquí? No Ah, vale Me ha costado, eh O la verdad es que no entendía el por qué les han ayudado Se suponía que Tannalor debía unirnos Pero lo único que hizo fue dividir la orden Puede que el consejo se haya rendido contigo Pero yo sé quién eres de verdad, Dagan Aunque tú lo hayas olvidado Tenía tanta fe en él Al menos no tuvo que ver cómo caía en el lado oscuro A ver, no quiere nada Continuamos A ver, te he llevado directamente donde quieres Me pregunto si Gris y Boud habrán arreglado la mantis ya Seguro que por aquí habrá un sitio en el que tengo que coger un coleccionable Uy, uy, uy Este lo hemos pillado Este es el punto de habilidad ¿Qué? ¿Ahora puedes coger a dos? Esto no se podía niar uno, eh Preparado Vale ¿Qué bueno esto? Eres nuevo aquí, ¿verdad? Así es Entonces conozco un sitio que deberías visitar Hay un tipo o todo un amante de la pesca Que va por el pie de la montaña con su esquife Está cerca de un campamento imperial ¿Puedes ver si está bien? Sí, no hay problema Te lo agradezco Misión secundaria No Había un esto allí y no lo pillé Había un cofre allí A ver, según esto tengo que ir por ahí Más priorita No, por aquí no Es por ahí No atravesaremos esta agua No sin algo de ayuda Solo queda una opción No No, 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 no Semillas Habrá que encontrar un sitio donde plantarlas Pues en la nave Como pasó al... En el que dijo la nave Echémosle un ojo Más semillas Hostia, hay que coger todas las semillas Encontré nuestro billete para salir de aquí Tranquilo No te haremos daño No hay nada, no Vale, doy por hecho Que podrá Mirálo Adelante Bien Bastante intuitivo todo, la verdad Ahora Ahora tendré que volver El aire Puedo ir por ahí Arriba Podemos despejar esa puerta Con un empujoncito De nuestro nuevo amigo Cuando esté montada Buen trabajo Pulse arriba Cuando esté fuera del alcance De la monta Para llevarla Cuando esté montada Volver a pasar el aire A un super salto Y esto lo abro Al galope También te digo Que aquí Aquí tiene que haber algo ¿No? O es por donde hemos venido Amigo mío Suamos Allá vamos No tiene pinta Que haya nada Por aquí Bueno Creo que sí Si se hace todo eso Pero para hacer todo eso Tendría que hacer Doble salto No 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 Está claro que aquí hay algo Pero por qué no se ¿Por qué no se lo pilla, tío? Tú puedes Otra vez Pues nada Creo que voy a pasar Uy Casi ataco a Vamos Algo ahí Hay Y aquí también Ahí arriba también hay algo Hay un eco Un eco Ah no, no es un eco Respira Respira Un reptador de las arenas Ya sabes qué significa Los yaguas no andan lejos ¿Cómo han llegado Los yaguas a este planeta? Pregunta Ahí están Ahí están Ayúdame por hecho Que su planeta natal Está twin Pero no sé Tendría que mirarlo bien A lo mejor Esto es su planeta natal Y yo qué sé Diría que no Creo que te lo marca Creo que aquí Había algo Ah no, esto es el punto de evitación Venga, la mantis Vuelve a la acción Venga, ABD Vamos a la plataforma De aterrizaje Madre mía El mundito abierto ¿Y habrá algo? Sabes dónde hay que buscar Ah, tiene linterna El este Como siempre ha tenido Espérate Aquí hay Para cogerse arriba ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué Hay algo aquí? No, te creías Que no podía haber Nada más Y lo hay Y es porque Aquí hay ¿Qué? Un Wampa Solo eso Nooo Ahí está A ver si le interesa Esto a Doma No, 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 no 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 Vale Muy bonito el combate ¿Está por aquí mi montura? Espera, ¿en serio tengo que...? ¿En serio tengo que bajar así? Uy, hay un cofre, ¿eh? Lo voy a pillar. Puedo ir volando, ¿no? ¿A la mantis? Espérate... Y así podemos pasar. Ya que hay un caminito... Bueno, bueno, bueno. ¿Hay más planetas que tienen en todas estas cosas? Vale. Hay un piso abajo. Hay un piso muy abajo. Pues sí que es bastante grande el mapa este. Esto parece máquinas traga, perra, macho. Están ludópatas. Hay un eco ahí. Bueno, 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 bueno. ¿Qué es esto? Impresionante. Con que este es tu reino. Trabajo con muchos científicos de gran talento. Nadie tiene tanto talento como tú, Santari. Y aún así, hemos llegado a un punto muerto. A lo mejor, tú puedes traer la suerte que necesitamos. No está mal para ser un recinto abandonado. 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 El poder, ¿verdad? El poder que todavía no tengo. Vamos a volver, ¿eh? Uy, ahí hay... Ah, no, es por donde hemos venido. Demasiada tecnología tenían, ¿no? O es una tecnología más bonita, por así decirlo. Podemos. Igualmente había una caja por ahí. Aún así no sé si voy a llegar. ¿La caja estaba ahí abajo? No veo mucho. La espada tampoco ha cagado mucho. Pues alguna forma habrá dado de bajar ahí. Ah, vale. Creo que ya lo he visto. Vale. No. Era esa forma. Creo que igualmente. Armonía. Un pomo. Un pomo para ahí. Bueno, vamos a la mantilla de una vez. Creo que está bien después. Bueno, pero así está bien el hacer estas cosas porque así se ve un poco más del mapa. Un poco más de profundidad que suelo ir cien por cien a la campaña. La mantis. Que por cierto, en el anterior se podía personalizar. Bonita nave. Mira, aquí está la Z. Z. ¿Pareces estar como nueva? Pues sí. Esa mezcladora mecánica obra milagros. Cuéntame, ¿habéis localizado la llave a Tannalorm? Eh, es complicado, pero la encontraremos. Mongo me ha contado lo que aconteció mientras dormía. Y pensar que la Orden Jedi se ha extinguido debió de ser horrible para ti. Los dos hemos pasado por mucho, pero debemos perseverar, Kal, a pesar de todo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Es verdad. ¿Tenemos espacio para una más? Me quedaré aquí. Pero si necesitáis consultarme algo, estaré en el mesón. Soy muy afortunada por haberte conocido, Kal Kestis. He encontrado algo ahí fuera. ¿Ah, sí? ¿Qué es otro locrón? Un Jedi de la era de la Alta República que logró conservarse en pacta. Dagan Gera. Lo liberé. ¿Y qué pasó? Que me atacó y se escapó con los piratas del caos. Es al que estaban buscando. Dice que los Jedi lo traicionaron y se pasó al lado oscuro. ¿Estás bien, chaval? Tannalorm. Es real, Gris. Está oculto en algún lugar del abismo. ¡No! ¡Eso es imposible! El abismo se traga a todas las naves que se acercan. La república halló cómo atravesarlo hace siglos. Por eso construyeron la antena en el bosque. Un mundo oculto al que nadie ha podido llegar en cientos de años. Si se descubriera cómo atravesar el abismo, podríamos... ...desaparecer. Sin piratas del caos, ni cazarrecompensas. Sin imperio galáctico. Igual me estoy columpiando, pero parece un lugar que podría convertirse en hogar. Sí. Podría ser un hogar. ¡Quita los mires! ¿Es otro universo? Bueno, me vuelvo a la cantina. Oye, Gris. Me vendría bien un buen piloto. No sé. A ver. Parece que te las apañas bien solo. Aunque podrías limpiar la tela de Potol y de vez en cuando... Conoces la Mantis mejor que nosotros. Mejor que nadie. Ah, Calum. Lo siento. Atrás quedan mis mejores días. Ni puedo sujetar las cartas sin temblar. Sé que las cosas no son como antes, pero... No sé si podré hacer esto sin tu ayuda. ¿De verdad te sientes así? Bueno, supongo que Mung puede encargarse de la cantina. Está hecho. Vale. ¿Te apuntas? Aunque no sacarás muchos créditos. Calum. Esto es mejor que cualquier golpe. Imagínatelo. Sin estar siempre alerta. Un sitio seguro para nosotros. Y nuestros seres queridos. Si alguien sabe de un mundo Jedi perdido... Ese es ir. ¡Yedda! Ya va siendo hora de que visites a eso. Vale, voy a preparar algo de comida antes de partir. ¿No será Yedda? Ahora puedes hacer a la tienda de Zeta en el piso superior del mesón del Pailor. Bueno, estos son los discos de alta roca que encuentres. Llevaba sin usar esto desde el desguace de Bracca. Me los dio Brauf. No sé, este canto ahí no me... O sea, que vamos a Yedda. ¡Ostras! Estará bien volver a la cabina de mando después de tanto tiempo. No está mal. Solo tengo que acostumbrarme a algunas cosas. Nunca he estado en Yedda. ¿Vamos a la ciudad? No. Lo último que oí es que Sir andaba en el desierto con unos ermitaños raros. Los Anacoretas. Ojalá hubiera escogido una secta más alegre. Tenemos una señal de Yedda. Es Sir. Le avisé de que íbamos a venir de visita. Deja que lo ponga en el holoproyector. Oye, Cal. Mira el holoproyector. Tenemos una llamada de Yedda. Show Guerrera, que sí. Es Show Guerrera. Cal Kestis. Es un honor. Sí, hola. ¿Estás ir ahí? Esperamos con ansia tu llegada. Pero una tormenta de arena está barriendo nuestra ubicación. Es demasiado peligroso para que aterrice tu nave. Entonces, ¿cómo llego hasta allí? La maestra Yedda ha organizado una escolta que te guiará. ¿Pero va a mandar a otra persona? Le transmitiré las coordenadas del punto de encuentro a tu piloto. Vale, ya las tengo. Desembarcad con cautela. Se han visto patrullas imperiales en el desierto profundo. Gracias por la advertencia. Bueno. Se me ponen los pelos de punta. A ver a qué bicho raro envía para recogerte. Y encima está el imperio. No es el recibimiento que me esperaba. No es el recibimiento que me esperaba. La monete con el contacto. Vale, le doy por el choque. Por aquí se puede ir. Busquemos la escolta de Sir. El punto de encuentro está más adelante. ¡Vamos! ¡Vale, muy bien! ¿Qué llega, eh? ¿Nos toca escalar? Agárrate, bebé. Amigo... Y ahora tirarle la cuerda esa... Para que pueda volver a... ¡No! ¡Ostras! Fajanéalo, por favor. ¿Qué has visto? ¡Ahora no subo! ¡Ahora! Mira la estatua, eh, de ahí arriba. No. ¡Oh, Dios! Vamos... Es que cuesta hacer la transición de... Bueno... O va a estar complicado esto, eh. ¿Por qué no se engancha bien, macho? No. ¿Por qué vas para atrás? No. 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 No sé cuánto llevaremos de este capítulo. No. No sé cuánto llevaremos de este capítulo. No sé cuánto llevaremos de este capítulo. Es que parece fácil, pero es que no se agarra, tío. No se agarra. Y encima luego tienes que hacer un giro con la cámara. y ahí está. Uy. He llegado. Uff. Por favor. Activa esto. Aconecitao. Para allá abajo. Venga. no está mal vamos a echar un ojo no tengo la habilidad mente de sconce vamos a alejarnos de la arena colega no quiero ser la merienda de nadie hay un bicho y lo vamos a matar hola buen trabajo no se puede parar con lo cual ostras que viene que viene levantaremos el campamento al alba se nos acaba el agua si no encontramos un oasis nunca llegaremos al cruce de los peregrinos parece un pergamino ni me imagino cuánto tiempo llevará aquí vale y una vez aquí camisa esto que es que raro si entrenamiento ¿quién eres tú? No me decepciones Muy bien No sé si me ha contado eso No lo sé, BD Era un eco de la fuerza Pero estropeado Fragmentado Como si le faltara algo No sé qué he hecho Pero parece haber funcionado Pues lo mismo, digo No sé qué he hecho Vale, y una vez aquí, ¿qué? La misión me dice ayer Voy a tener que correr ¿Verdad? Ay, 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 ay Escanearlo No Vamos a escanear a este Vale, y una vez aquí, ¿qué? Ahí hay algo seguro No hay nada No hay nada No hay nada Que viene Ay, 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 ay ay,ай, ay, ay ¿Está bien? ¿Está bien? No hay Ya, ¿está bien? No hay No puedo tirar eso Voy para acá No hay nada Sí, nada Parece una rueda de oración Bueno, igualmente Creo que lo vamos a dejar por aquí ya Así que nada, espero que os haya gustado Suscribíos al canal si no estáis Y nada más Adiós Gracias